... para subirla y tratar de llevarlas para arriba. Pero fíjense cómo es de poderosa esta herramienta, que yo puedo estar convencido de que quiero vivir en una línea o quiero vivir por arriba de esa línea. Y eso puedo decidirlo cada mañana que me levanto. Y hoy puedo decir, desde hoy a ahora, quiero vivir así. Y empiezo a trabajar en esa línea. Eso de mágico tiene nuestra vida. Y debemos dar gracias a Dios porque así es. Que cuesta. Es el laburo de la vida de cada una. Pero es la herramienta disponible para todos. Esa autoaceptación, ya hemos dicho, que no tengo que rechazarla, me da la fortaleza de saber que soy. No significa que me gusta, puedo cambiarla, y así. Me lleva a la autorresponsabilidad que ya lo hemos hablado. Transmitir un mensaje impacta en los demás. Pero al mismo tiempo esa autorresponsabilidad hace que yo sea responsable de mis actos. Si yo soy responsable de mis actos, mis éxitos y mis fracasos, fíjense la pequeña afirmación, depende de mí. De chico, mi papá me retaba y me decía que yo era inútil. Y porque mi papá me decía que era inútil, como en la película esa de Relato Salvaje, el avión. Gabriel Pasternakis, que los punta todo en un avión y los mata porque los padres a él le han dicho que era inútil, después el compañero de música también. Entonces, su vida era un fracaso por culpa de los demás. Aquí, el único responsable del éxito, éxito o fracaso en mi vida, soy yo, que soy el gran constructor. Sin ninguna duda, vivo en un contexto social, familiar y demás, que puede ayudar o no. Pero también está en cambiar la creencia de que uno es inútil. Porque por ahí los padres cometen ese error de decir, no, porque vos no sos tan inteligente como el más grande, que no me ha hecho sufrir, que no me preocupa en el colegio, bla, bla. Entonces, al denigrar y socavar toda esa autoestima, genera eso en la persona. Perfecto, es así. Hay que cambiar la creencia, cambiar el chip. Bien, así es como hemos empezado la charla. Nosotros somos más o menos inteligentes en función de cómo nosotros fomentamos esa inteligencia y la hacemos crecer. Sí, iba a decir que una determinada realidad de vida no es lo que nosotros padres no supiéramos. Y que después uno es responsable de quién quiere ser, ¿no? Y en qué lugar se queda y cuánto tiempo se mantiene en ese lugar. Y que ese es el trabajo de cada uno, de dejar de victimizarse, de que soy lo que soy, y ponerse en el papel de responsable, de que ustedes se sienten y hacer el trabajo de cambiar. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí hacer todo el trabajo, haciendo un cambio de observador y un cambio de mirada de toda la vida. Si no, siempre es la culpa de nosotros lo que nos pasa en nuestra vida. En general, somos responsables nosotros, como adultos, lo que nos pasa hoy. Bueno, eso sería salir de la zona de confort. Claro, claro. Estoy cómoda de mi incomodidad. Exactamente. Y también es parte de crecer, digamos, interno mal. Ni hablar. Sin ninguna duda, todas estas afirmaciones generan incomodidad. ¿No? Porque hasta ahora, digamos, estoy conforme con que vivimos en un caos y demás. Pero, che, la verdad es que el cambio empieza por mí. Y puede no gustarme del todo, pero yo soy responsable de un pedacito de lo que pasa ahí afuera. Soy una piedrita o un hilito, una piedrita de la pared, o un hilito del gran tejido que se teje todos los días. Sí. Rápidamente, y estaba viendo la hora, se nos ha ido bastante. Tenemos que escuchar lo que ven y lo que perciben nuestros sentidos. Lo que ven, lo que vemos, lo que sentimos, por la piel, lo que olemos. Y eso nos da vida y nos ubica en donde estamos. ¿Sí? Caminamos sin saber, digamos, qué pasa a nuestro alrededor. Qué olores hay, qué colores hay, si está nublado o no. Mucha gente, yo, como ingeniero agronó, camino mirando los árboles para ver en qué estado están en el día. Me encanta. Pero pregunto a otros y le digo, che, ¿has visto los lapachos de la orquiza? ¿Cómo están? ¿Qué? Digo, acá andaba, que está en el parque, ahí a la izquierda de Francisco de Guir. ¿Cómo? Entonces, miremos, observemos las cosas. Después, miremos. Que de eso veníamos hablando porque no ubicábamos el lugar. El lugar. Sí. Y digo, bueno, cuántas veces he pasado por acá, no sabíamos. Claro, y uno no se oía. Bien. El, prestemos atención a nuestros actos, lo que hacemos. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué me paro así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo el señor producido? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis actos? ¿Por qué? Miremos a nosotros. Y eso a nosotros nos va a decir cómo estamos.